Oscar Piastri es la gran revelación de la temporada 2023 de Fórmula 1. El piloto australiano debutó esta temporada con la máxima categoría del automovilismo mundial y hasta el momento no solo ha cosechado buenos resultados, sino también el elogio de todos los sectores especializados, incluso del público. La actualidad de Piastri en McLaren es de un buen presente, pero a futuro puede parecer una amenaza para Lando Norris, otro piloto joven, con mucha proyección y talento, y que hoy es el líder de la escudería. ¿Podrá Oscar Piastri quitarle el liderazgo del McLaren a Lando Norris? ¿Cuál es la proyección de Piastri a futuro? ¿Hay otros equipos interesados en él? ¿Qué puede suceder con Norris y con Piastri en un futuro cercano? Hoy en Grande Premio en Español vamos a analizar todas estas variables y el futuro de Oscar Piastri en la Fórmula 1. Debemos considerar también que Oscar Piastri no solo está en los planes de McLaren a futuro, sino que también puede estar en la órbita de otros equipos que quieran contar con sus servicios en un futuro cercano. Anteriormente hemos dicho que Oscar Piastri ya tiene unos años de continuidad asegurada por sus condiciones naturales, por su talento, por su aptitud, tiene la continuidad asegurada de la Fórmula 1. Es momento de saber qué equipos pueden contar con Piastri en un futuro cercano. Eddie Jordan declaró hace poco tiempo que ve al piloto australiano como una buena opción a futuro para Red Bull. Un piloto joven, competitivo, que puede cumplir con los objetivos del equipo y ser un buen complemento para Max Verstappen en el equipo austríaco. ¿Pero esto es un buen movimiento? ¿Favorecerá Piastri tener como compañero de equipo Max Verstappen? Tal vez en rendimiento mecánico sí, porque obviamente va a competir con un Red Bull, un auto que es de por sí es competitivo. Pero la presión de tener como compañero de equipo Max Verstappen le puede jugar muy en contra a Oscar Piastri, ya que justamente va a correr en un equipo que está centrado en Verstappen, cuyo piloto número uno indiscutido es Verstappen, y Piastri se puede ver perjudicado, puede tener las mismas complicaciones que han tenido todos los compañeros de equipo de Verstappen en los años anteriores. ¿Será ese el objetivo que tiene Piastri? ¿Ser el escudero de Verstappen? Seguramente no, él querrá ser protagonista, querrá ser piloto uno en un equipo, ser el piloto prioritario, algo que en Red Bull no podría lograr. Tendría que ser el escudero de Max Verstappen, algo que todos los compañeros de equipo del neerlandés han tenido que asumir sin ningún tipo de cuestionamiento. El futuro de Piastri también puede estar ligado a Mercedes, a Ferrari, puede ser el líder del proyecto de otro equipo, puede incluso recaer en Audi, puede recaer en cualquier equipo. Es cierto que tiene una continuidad asegurada, pero esa continuidad tiene que estar atada también a un buen rendimiento, algo que seduzca a un piloto como Piastri a optar por ese proyecto. Pero estas son especulaciones únicamente, y lo que debemos saber hoy es que Oscar Piastri es la revelación de la temporada 2023 de Fórmula 1. Tiene su continuidad asegurada con McLaren, muestra un buen rendimiento y de momento no ha tenido conflictos con Lando Norris. Se muestra una buena relación dentro y fuera de la pista de ambos pilotos. Pero al futuro, ¿se podrá mantener esa relación? En caso de una mejoría de Piastri y una decaída de Norris, ¿habrá conflicto dentro del equipo? ¿Se ve amenazado el liderazgo de Lando Norris? La llegada de Oscar Piastri a la Fórmula 1 es uno de los sucesos más trascendentes en el mercado de pilotos en las últimas temporadas, y no es para menos. La llegada del campeón 2020 de Fórmula 3 y de Fórmula 2 en 2021 fue visto como uno de los sucesos más trascendentales en los últimos años, y se tenía una gran expectativa en el debut del piloto australiano en la Fórmula 1. Lamentablemente su debut no fue el esperado, ya que tuvo que lidiar con bastantes problemas de rendimiento de McLaren en las primeras carreras, y con malos resultados, justamente causados por este mal rendimiento del coche de walking. Pero a medida que fueron avanzando las competencias, el rendimiento de Piastri fue mejorando, comenzó a adquirir confianza en el coche, confianza en el equipo y confianza en el ritmo de la categoría, y comenzó a mejorar sus resultados. Esto se vio con varias entradas en el top 10, e inclusive en el top 5, por ejemplo en las últimas 3 carreras, vimos a un Piastri como protagonista en los 5 pilotos más importantes de cada carrera. Piastri quedó cuarto en Silverton, quinto en Hungría, logró su primer podio en una carrera sprint en Bélgica, y venía siendo un buen Gran Premio de Bélgica, hasta que lamentablemente tuvo un incidente con Carlos Sainz en la primera vuelta del Gran Premio Belga, y abandonó prematuramente. Pero estos resultados, negativos a veces, no son un impedimento para considerar a Oscar Piastri como un talento emergente de la Fórmula 1, y uno de los pilotos con mejor proyección en el futuro. Un piloto que tiene un futuro asegurado en la Fórmula 1, y que sin dudas no está en el radar no solo de McLaren para su futura alineación, sino de otros equipos. Es innegable que varios equipos tienen interés en contar con Piastri para futuras temporadas. Oscar Piastri hoy comparte equipo con Lando Norris, el piloto británico que ya lleva unos cuantos años compitiendo dentro de McLaren, tiene como compañero de equipo Oscar Piastri, y en este momento McLaren cuenta con una escudería conformada por dos pilotos jóvenes con mucho talento y mucha proyección en la Fórmula 1. Norris, un líder con ya varios años de experiencia en Fórmula 1 consolidado y afianzado, y Oscar Piastri, un piloto joven con mucha proyección y que está dando sus primeros pasos y muy buenos resultados en Fórmula 1. Lo cierto es que la presencia de Piastri en McLaren, hoy por hoy no lo parece, pero puede resultar una amenaza para Lando Norris y su liderazgo en el equipo. El talento de Piastri, los buenos resultados que ha ido mostrando, y una continuidad de esos mismos resultados sumado a un aumento del rendimiento de McLaren, pueden significar una amenaza para Lando Norris, quien puede verse opacado o incluso superado por su nuevo compañero de equipo en un futuro cercano. ¿Esto puede ser un problema para McLaren? Probablemente, pero por el momento en el equipo no piensan en una rivalidad Norris Piastri, ya que se centran únicamente en mejorar su rendimiento como equipo, ofrecerles el mejor coche a sus pilotos, y seguir escalando posiciones en el Mundial de Constructores, afianzarse como un equipo que compita por victorias y por mundiales, algo que McLaren hace años que viene peleando. Si te gustó este video, no olvides de darle me gusta y suscribirte al canal de Grande Premio en Español en YouTube. No te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para no perderte nada de la actualidad de la Fórmula 1 y de las mejores categorías del deporte motor a nivel internacional. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!